Hola amigos de Carro Ya, soy Fernando García, soy diseñador de interiores y uno de mis gustos son los carros. No sé mucho de carros, yo sé de diseño interior, pero los carros me fascinan, me encanta la tapicería y me encanta todo lo como ese carro por dentro, por fuera no le paro muchas bolas. A las marcas quiero las mejores marcas, para cualquier colombiano es un sueño tener un carro, cual sea el presupuesto. Cuando yo llegué a Bogotá en el año 83, mi sueño era tener un Zinca, en esa época no existía carro ya, entonces tocaba caminar muchísimo, andar mucho entre los barrios por allá buscando y pues mi presupuesto me daba para un Zinca y era azul cielo además. En el momento que pude comprar mi primer carro fue un Fiat 147, en mi casa nunca hubo carro, mis viejos nunca tuvieron carro, tuvieron carro después de que yo crecí, yo les compré carro hace como 20 años, entonces el esfuerzo fue fuerte pero fue valiosísimo, hoy en día me puedo dar este lujo y me encantaría ver a muchos colombianos en lo mismo. A mí me encantan los carros originales, como vienen de la fábrica, como vienen construidos y diseñados, no me gusta engañarlos y yo creo que bueno, así como al que le gusta tomar trago, a mí me gustan los carros. Gracias por estar conmigo por invitarme a carro ya. Mis tres pequeñitos hijos son el último Alfa Romeo, este Mercedes-Benz CLK, un convertible y mi camioneta que adoro, que es la con la que trabajo todo el tiempo, una camioneta Mercedes. La camioneta Mercedes es la que más uso, es la camioneta en la que todos los días circulo, es la camioneta con la que me siento muy seguro, es una camioneta que mandé a blindar y me siento feliz transportándome en ella, es como un mueble mío por dentro, como una poltrona lujosa, la tempicería es espectacular, el olor del cuero es espectacular, Mercedes tiene todo lo que yo quería, confort, seguridad, fuerza, con tantos huecos que hay en Bogotá, uno pasa por encima de un hueco y el confort del carro es perfecto, ni se sienten. La camioneta me encanta el color, como se dan cuenta me encanta el negro y el blanco como en mis muebles, entonces esta es mi consentida, mi camioneta, totalmente blindada y es la que uso todos los días. Cuando estoy en Bogotá, vivo en Estados Unidos, entonces extraño mucho mis carros allá, este carro, este convertible es el que saco por ahí cada dos meses o tres meses, me voy a Andrés al norte, voy a dar una vuelta al norte y lo saco a pasear, me encanta sentir el aire, me encanta sentir la brisa, la tapicería del carro es espectacular, el motor es 3.5, esto vuela, solamente usted le pone el pie un poquito y lo tira súper lejos. Este carro italiano, este Alfa Romeo es 1.4 Biturbo, es un carro muy fino de maquinaria, es un carro espectacular, pero es un carro que si lo miras pasa desapercibido en cualquier lado, solamente el que sabe, sabe que Alfa Romeo es una gran marca, entonces como a mi me gusta el lujo, me gusta el luxury en todo, en los muebles, en la decoración, en los relojes, en todo, pues tenía que escoger las marcas que a mi me parece que son las mejores del mundo. Entonces les aconsejo, cuando estén pensando en carros, solamente piensen en carro ya, cuando yo quiero un carro me siento, me meto en internet, miro los artículos de ellos, miro absolutamente toda la página, también están en Medellín, en Bogotá, entonces ahí encuentras todo, lujo, carros económicos y está encontrando todas las posibilidades a todos los precios, no solamente este tipo de carro, sino para todos los bolsillos, uno debe ser feliz con lo que tiene, poquito o mucho, pero feliz.